Agradecería que le dieras like y te suscribieras para los 300 suscriptores. ¿Por qué tengo esto así? ¿Por qué tengo esto así, Rojo? No sé por qué, pero bueno. ¿Qué? ¡Uuuh! Tiene una cara. Yo creo que ese sí me lo voy a comprar. Tengo, vamos a ver cuántos shiny boosts tengo. Nosotros no hemos visto el túnel secreto, ¿verdad? Te doy el boost porque yo corro más rápido. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡No, no puedo! ¡Sí! ¡Sí, sí le puedo agarrar! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡A la verga! A ver. ¡Dámela! ¡Suéltame! ¡A la verga! A ver. A ver, tírala, tírala. Tírala, tírala arriba. No, espera. Vete atrás, vete atrás. Es como un frisbee, a ver. Es como un frisbee. Pero tírala, pero lanz... ¡Galax! ¡Ya lo tiré! Pero lánzala. Pero así, mira, lánzala. Así, lánzala, así. Lánzala, así, mira. Lánzala, así. Así, ¿ok? Pero... Pero así no. Agárrala. Y lánzala para mí. Lánzala para mí. ¡Uf! Ahora tú súbete. Ahora tú súbete. Ahora tú súbete. ¿Ok? ¿Ok? No, pero la... Internet de mierda que tengo, ¿eh? No, no. ¡Uy! Por fin que vienes. Mira lo que nos encontramos. Mira. Nos encontramos un bicho. Mira lo que nos encontramos. Nos encontramos un bicho. No puedo subir. ¡Cállense! ¡Tiene un bicho! ¡Fuerta! Ok, ya. Ahí está. Ahí se la compártan entre ustedes dos, ¿ok? ¿Cómo que quieres agarrarla? A ver. Eh, pues... Vamos al nuevo mapa. ¡Vente! Yo no he visto nada. Literal, nosotros tres no hemos visto nada. Y yo mismo... Me imagino que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Te dije, Calix! ¡Se cayeron las piedras! Eh, según yo me imaginaba aquí que se abría aquí. Te juro que me imaginaba que se abría en esta parte. A ver, no me diga nada. No me diga nada. No me diga nada. Yo lo sé, Calix. ¡Hala! ¡Uy! ¡Uy! No me asustes. Sangre. ¡Anda! ¡Quiero tocar primero! ¡Quiero tocar primero! ¡Yo! 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 ¡Miren! 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 ¡Oigan! Vengan acá y háganla así. ¡Sube! 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 Hazla así, mira! Hazla así. Hazla así. Si te metes al agua se oye como la vida es real. A ver, a ver. ¡Espera! ¡Mira! 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 Puedo ser... Puedo ser... Puedo ser... Puedo ser funirón. A ver, ¿están listos? ¡Sí! ¡Uy! ¡Vengan! 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 ¡Vengan acá! ¡Ven! 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 ¡Sí se escuchó! A ver, habla. ¿Alguien hable? ¿Alguien hable? ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡Sí se escucha como en la vida real! ¡Oigan! ¡El que te tapa las orejas! ¿En qué parte está? ¿En qué parte está? ¿En qué parte está? ¡No! ¡No mames! Lo que acabo. ¡Un hoyo! ¿Y esto qué? ¡Upa! ¿Este es el nuevo mapa? ¿Qué? ¡Ven atrás! ¡Ven atrás! ¡Ven atrás! ¡Suscríbete! El, tú, tú primero Ok, ok, ok Voy a hacer un truco que nadie sabe Juan, ven Se está riendo Ok, ok Voy a hacer un truco que nadie sabe Uy Trucazo Oh, oh my god 5 de 6 Miren, miren, todavía no termina todavía no termina Oh, oh my god Vieron eso, vieron eso Oigan, oye, si giran A ver, a ver, inténtalo Si estamos mucho debajo del agua Voy a ir mucho debajo del agua Vengan, Juan Este Juan, este Juan ¿Cómo la hace? Oigan, venme Venme debajo del agua y háganlo ¿Qué? ¿Cómo que abajo del agua lo hagamos? Mira, Calix, mírame ¿Cómo? Calix, mira Mira Aaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaah 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 Aaaaaah Aaaaah Uy, si subes Si subes Mira, mira Calix, Juan Ruy, Ruy Ven, vente Vengan, venggan Venga, venggan Venga, venggan Uy Miren, mira esto Ok, la puta, ahora te ¡Gracias por ver el video! no y si quieren apoyar a este como te llamas como te llamas como sea en realidad y denle like o sino en esta noche apareceré debajo de su cama un saludo